Están conviviendo la cepa delta con la cepa omicron, ustedes saben que la cepa delta es mucho más agresiva, generalmente es la causante de las neumonías bilaterales y las internaciones en terapia. Pero respecto a la cepa omicron, tiene un nivel de contagiosidad tan alto y una transmisión que ha sido exponencial, ustedes ven el número de casos que tenemos por día, es altísimo. Les cuento que los testeos que hemos aumentado, que también hay centros de testeo y estamos generando mucho testeo para el diagnóstico, están en el 70% de positividad, 70%, un número altísimo. Hay una altísima ocupación en camas generales y puntualmente aquí en la ciudad de Santa Fe, hemos tenido un fin de semana muy complejo, muy complejo, con nuestras camas generales que han dado respuesta, pero en una situación muy compleja. Hoy estamos con el recurso físico de las camas generales en crisis, entonces, volver a los cuidados que nunca debieron relajarse. No solamente estamos internando COVID, sino que en un momento que conviven este número de casos prácticamente en 12.000 por día, con todo habilitado, estamos conviviendo con lo que tiene que ver con accidentología, con siniestralidad y demás. Estamos abriendo camas en diferentes efectores, en el Torraspe Viejo, en el Semafé, en el Mire y López. Bueno, hoy se reúnen todos para ver cuál es la máxima expansión y fíjense que les estamos hablando en este caso de las camas de segundo nivel, no las de terapia. El tercer nivel está soportando bien la atención porque ya estamos armados y hoy hay mucha demanda del segundo nivel, o sea, las camas generales de adultos y de pediatría también. Así que bueno, vamos a hacer toda la reorganización y si es necesario, obviamente se planteará esa otra instancia. Contamos en Santa Fe con una gran adición, dije que llegamos al 64% entre 3 y 11 años con las dos dosis, es un muy buen número, pero igual les decía, un 18 se inscribió en este último tiempo, por lo tanto recién tienen la primera, estamos muy atentos a los 28 días para la segunda, pero quien no se haya colocado, sea de 3 a 11, de 12 a 17 o mayor a 18, cualquiera que se acerque a colocarse. Tenemos vacunas hoy en existencia, así que los estamos esperando. Así que ahora avanzamos bajando por edad, pero más que nada por tiempo de la segunda dosis, es decir, porque a veces por las edades se vacunaron más tarde o más temprano, entonces lo que estamos vacunando es a partir de 5 meses, estamos bajando por tiempo de la segunda dosis. Sabemos que hasta los 5 meses, 6 meses, la cobertura es buena, entonces a partir de 5 meses ya estamos colocando esas dosis de refuerzo. Hay que acelerar la colocación de las dosis de refuerzo y esto, tener distintos puntos, más cercanos a la gente, más cercanos a la población, más cantidad de turnos, más cercano a los trabajadores y a las trabajadoras, nos va a permitir esto, poder aumentar la cantidad de refuerzos, lo que son las terceras dosis, que se dice mucho, para que toda nuestra gente esté más protegida. Entonces vamos a bajar la atención en el sistema de salud, bajar la atención en el sistema laboral, pero lo más importante, que es lo que todos nosotros queremos, es cuidar a nuestra gente.